Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Mafia Edición Definitiva Bienvenidos a todos, a todas Bueno chicos, pues vamos a seguir, ¿no? Hablamos con Vicenzo Vamos allá Vamos a hablar con él, yo creo que nos quedará poquillo ya del juego Muchas gracias a todos los que estáis ahí, la verdad se agradece bastante el apoyo Me alegro de que os atreváis a comentar La verdad que anima bastante esos comentarios, tío Os lo digo en serio A ver que nos cuenta el Vicenzo A ver ¡Ay, Tommy! El jefe dice que tienes algo para mí Me llega un cargamento de Ford Stratmore Salir y quiere que todo salga a pedir de boca Así que nada de armas Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso ¿En lo alto de la prisión? Sí La familia ha tenido relación con ese lugar Pero los matones de ahora no son lo que eran Así que cuidado Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas En la planta superior Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico Es nuestra ciudad Cárgatelo, ¿vale? Vale Busca como entrar y llega a la torre de vigilancia El piso superior está cerrado De ahí la llame Muy bien Pues vamos para allá Llega a la prisión Vamos a coger algún cochecito A ver que cogemos Vale, este, tío Es muy esto Este tampoco Este no está mal 12 de 37, tío O sea, brutal Mira Color Podemos elegir los colores Cambiar de variante Ah, no Eso es de Mira, tío Tenemos hasta este El coche fúnebre Esto lo hemos visto No, esto no es igual, ¿eh? Mira, este me gusta más, tío Venga, este Vámonos Aquí estamos la radio Y nos vamos Oye, oye, oye ¿Qué quieres tú? Venga Llega a la prisión Vamos para allá Hace días que no juego Pero bueno Esperemos que no se olvide En un par de días Tío A ver dónde está la prisión, macho Venga, a ver Lo que mola son los túneles, tío Te metes Y pum Los faros ahí A tope Vale, vamos Uy, hay que coger La autovía, ¿eh? Hay que coger la M40 Venga, vamos Joder Con el tranvía Venga Vámonos para allá Ah, mira Es aquí, ¿eh? Vale, a ver Busca una manera de entrar en la prisión Sal de vehículo Una manera de entrar ¿Por aquí? No Vale, pues ya estoy Bueno, ya estoy Mira Muy bien Mira este ¿Qué le pasa a usted, caballero? Vamos Vamos para abajo Vale Eh, sigue las señales del vagabundo Aquí no hay nada ¿Por aquí? ¿Qué vagabundo? ¿Dónde está? ¿Por dónde, tío? No sé Vamos a tirar por aquí, gente A ver Si encontramos Mira Ahí, ahí, ahí Ahí hay alguien Pero a este no le pongo ¿Has visto a mi rata? No, a este no dice nada, tío Pues, macho Aquí no veo a nadie ¡Se acerca a alguien! No Tampoco eres uno de los nuestros Así que lárgame ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Tías! ¡Hala! Pero este ¿De dónde viene? Tronco Aquí te pierdes, colega ¿Qué hago yo aquí? Espérate Vamos a ir ¿Qué pasa? Que el vagabundo Se queda con el dinero Y aquí nos ha hecho Todo el lío, ¿eh? Espérate Era por aquí, ¿no? Sí, pero ¿Dónde está? ¿Cojones? Ciérrate esto Sube, sube la escalera Sube la escalera Ahí, bien ¿Sigue las señales? Es que yo ¿Qué señales he visto yo aquí? A ver si es por aquí No No, tío Que no puede ser Pues nada Para abajo otra vez Pero qué cosa más rara Ni idea, gente Pues nada Intentaremos encontrar Por nosotros Por nosotros mismos ¿Sabéis? Ahí no podemos pasar Y aquí estaba este tío Allí nos hemos cargado uno Pero es que ya no veo nada más Ahí tampoco puedo entrar Por aquí No lo sé A ver No sé si iremos bien O iremos mal Aquí hay otra de estas Mira Aquí es Vale, bien Joder, menos mal, tío Eh, allí había vida Pero bueno Estamos Vamos bien ¿Y este? Pero cállese usted ¿Qué me está contando? Busca una entrada Ahí va ¿Y esto qué? Ahora ¿Y esto? Vale, a ver Procedimiento de seguridad Penitenciaría de Lost Haven Central Island Procedimiento de entrada y salida Muy bien Pero esto es de la cárcel, tío Como que no nos interesa mucho, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora para dónde? No, por aquí Está todo oscuro, tío Sigue la señal del vagabundo Hacia la torre Sí Sí, por el vagabundo Se ha ido A ver qué dice Vale, será por aquí, ¿no? Aquí hay vida Munición por aquí Voy a coger Me imagino que tendré Bastante Vale, por aquí nada ¡Mare mía! A ver aquí Mira, aquí hay Mira Va a ser por ahí Tiene toda la pinta Míralo Uh, arriba hay gente No, es una mujer O sea, o está arriba No, aquí Aquí nada, tío Bonitos zapatos Bonitos zapatos ¿Y esto qué pasa? ¿Y esto qué, tío? Que me lío a tiros, ¿eh? Ala, se acabó Se acabó Pues No sé si vamos bien Mira, aquí hay algo ¿Dónde estás? Mira, aquí viene A tu casa Payaso Bueno, vamos a mirar A ver Eh No puedo entrar por ahí ¿Cómo puedo entrar? Bueno, da igual Que, tío ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué leches pasa? ¿Será por esta zona? Mira, aquí hay algo Pero aquí no puedo hacer nada Ah, mira Por aquí A ver Vale Mira, aquí hay otra Oye, esto No está la Espérate A ver si va a estar abierta La puerta ahora de allí Que allí había Como un cromo O algo, ¿no? Míralo No, es en la otra, tío Ah, pues no Está Está cerrada Pero para mí ¿Qué va a ser aquí, no? A ver Dale A ver Míralo Ahora sí Es un cómic O algo Vale, míralo Cómic Cuando terminemos Solo os lo enseño Los que he pillado Los que he pillado Pero vamos Que ya os digo Que no Que no he pillado todos, ¿eh? Imagino que será por aquí A ver Esto Abre la puerta ¿Y este? ¿Qué dice este? Estoy cerca de la torre Muy cerca El ascensor no funciona Por las escaleras Ah, muy bien Vale, y aquí hay otra cosa, tío Vale, otro Otro cómic de estos Muy bien, vámonos Por las escaleras, ha dicho ¿Será aquí? El ascensor no funciona Pero, espérate Tendré que subir, ¿no? Joder Al final no me ha hecho falta nadie, tío Vale, vamos Llega a una posición elevada Claro, si bajo las escaleras Pues va a ser que no Vamos a ver Mira, la llave La que noció el otro Y ya estoy aquí, ¿no? Muy bien Es que no he pillado el arma ese Mata al político Como no le... Tú verás No he pillado el franco, tronco Bueno Encuentra... Ah, no, espérate Que pone que encuentre el fusil Ah, miro Amigo, amigo Amigo Menos mal, tío Gua, míralo Chaval De Sniper Elite estoy ahora Contienen respiración ¿Qué hago? ¿Ya? Uf, qué mal ¿Cómo se... Contiene la respiración, tío? Como no lo veo Me cago en la madre Que me parió No, es que se me va Gua, tío ¿En serio? Como leche se contiene La respiración, uno Vale, le he matado, ¿eh? Salir, salir Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Cagando leche, tío Ahí va, ahí va Que se cae Ahí va Tío Digo Que se cae El muchacho ¿Qué pasa? Mierda Cuanto estado inconsciente Hostias Escapa de la prisión Ahora se va a liar ¿No? ¿Por aquí? No, aquí ni nada Eh, mira, mira, mira ¿Qué es esto? Coger tubería Ah, vale A pegarme a hostias No, aquí ni nada Por aquí tampoco Escapa ¿Por aquí? Sí No me fío de esto, ¿eh? Me van a liar Se va a liar esto, ¿eh? Mira, ya hay un comic, tío A ver si lo puedo coger Vale Otro comic, ¿no? Terror de no sé qué Ah, eso está guapo Esto mola Bien, vámonos Aquí no hay nada Guau Y esto Aquí hay una nota La silla eléctrica, tío La virgen ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Lista de ejecuciones, chaval Madre mía Los tenían aquí a todos Bua Brutal Vámonos El disparo ha venido de aquí Hostias, cuidado El jefe dijo que falleció allí mismo Fuera Por el otro lado Hostias Dale, dale, dale Me cago en la mar Venga, fuera Menos mal Vale, vale Quieto Ya está, ya está Vale, por aquí Me dejo eso de allí, ¿sabéis? Pero bueno Coge vida, coge vida Coge vida Tío ¿Pero qué haces? ¿Qué me hace, tío? Bueno, vale Eso también Pero espérate Vamos a pillar vida Ahora Vale Munición ahí Aquí ni nada Vale, hay que irse de aquí, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé No lo sé No puedo Hostias No, 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 no No puede ser No puede ser Gua, chaval Me están poniendo fino Venga, fuera Vamos Vale Munición Recoger cuerpo No Vale, vamos Vale Más vida, ¿no? Ah, pues no Sí, sí, sí Pues menos mal, tío Por aquí Hostias Me están Sí Hostia Hostia Lo que hay aquí Me dio ¿Quién falta, tío? Están por ahí No, pero coge Coge la otra Venga, fuera ¿Qué queda, este? Vamos No Venga, fuera Recarga ¿Quién viene? Viene otro ¿Dónde está? No le veo Vale, fuera Cuidado ¿Quién me está dando? Gua, chaval Se acabó Vámonos Vamos, vamos Vale, por allí Vámonos Bien, bien Tengo ahí el coche Hostia Hostia Lo malo es la poli No, hombre ¿De aquí estoy? Venga, fuera Le iba a coger el tronco Pero al final me había visto Vámonos Despista la poli Agente Agente Está en coche Arrestado en cuanto podré Vámonos 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 Tío, ya me ha matado Es que, tío Es que tarda mucho el coche Gua, chaval Tarda en un huevo, colega Hasta que arranca el coche tela, tío Parece, no sé Una Madre mía Bueno, pues nada Se sale, tío Tarda una barbaridad Tronco, a eso Ah, ya Ahora encima no está el coche Ahora no está Ya cogeré este Bien, vámonos Vamos Nos vamos Vaya, hombre Nos piramos, tío Vaya, tío Gua, más policía por ahí Ah, no, no Pensaba que era policía Bueno, tío Si corren más que yo Gua, chaval Madre mía Tú verás Así cualquiera, tío No me jorobes Vale Vamos Por la izquierda ahora Gua, chaval Derecha Como no he cojado alguna cosa De esas Estoy muerto, eh Otra vez Hola Agentes de Central Island Sospechoso Desaparecido Sigan patrullando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre Es que no corren, tío No sé qué leches le pasa Vale, vale Hostia, aquí viene uno por ahí Me cago en 10 Vale Vale, vale, vale Esto va a terminar ya mismo Agentes Se suspende la búsqueda Repito Retirada Regresen a sus patrullas Perfecto, tío Dirégete a casa Nos vamos de aquí Menos mal, tío Me ha quitado la radio Si me ha matado Porque había 40 tíos Tronco Vaya tela De verdad Madre mía Y el coche no arranca bien Pero bueno, ya está Hostia, no, no, no A la poli ya Como si nada A ver ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Pero bueno Bueno, allí más poli Bien, vamos Bien Nos vamos para el otro lado Para la casita ya O a casa mía O O la mujer O cómo va No tengo ni idea Y tío El ese que se movía Vamos La mira Brutal Ya, cuidado Que hay poli por ahí Vale, fuera Muy bien Bueno, al final Se nos ha dado bien Con la tontería Al final Vámonos Vámonos Venga ya tío Joder macho Es que Él se va Pisando huevos Tío Vale, por aquí Un poquito de relax Joder Que hemos pasado Un poco Jodido Vale, vale Quieto Ah, como si nada Como si no pasara nada Muy bien Llegamos a casa ¿Has oído lo de Tarmul? Sí, pobrecillo He oído que era un corrupto de cuidado Eso sí Aquí dice que será recordado Por su lucha Por la decimonovena enmienda Puso su carrera en juego Por ella ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino Gracias a él Tengo derecho a votar Tom Hostia Así como su mujer Y sus seis hijas Toma ya Tu hija estuvo El tío Madre mía Nadie es solo Lo que aparenta Supongo Me voy a trabajar Eso que iba a por el niño Y no iba Y no venía Tom No hagas nada Por lo que no quieras Que se te recuerde ¿Me oyes? Ya es muy tarde para eso Vaya La vista desde la cima O la visita No sé qué pone muy bien Es que salen muy chiquitillos Eh, capítulo Campaña Vamos allá Campaña electoral hecho, tío A ver qué nos toca ahora Solo para relajarse Muy bien Como he dicho yo antes De relax ahora Excelente Es genial, jefe Y es solo el aperitivo Tengo todo un cargamento de cameruns Que las aduanas incautaron Y os toca a vosotros recogerlos ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubs pagarán un dineral por puros de esta calidad Me parece... No sé Poca cosa Sabía que eras de los listos, Tom No se te escapa una Lo suyo es que sea poca cosa Hay que guardar las apariencias Son la tapadera de un cargamento de diamantes Han escondido la mercancía en algunas cajas Los federales no las encuentran ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes Ya he tratado los pormenores con Sam Él te contará Bien Tengo una reunión con el alcalde Su club favorito Repasad juntos el plan Pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio ¿Vale? Sí, jefe Muy bien Genial Y no os lo bebáis todo en mi ausencia ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan Anoche No te voy a decir que sea una genialidad Pero no nos matarán O eso espero ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No Estamos solos en esto Y va a ser duro Los puros están metidos en cajas En el puerto Joder Ese lugar estará lleno de guardias Sí No podemos entrar sin más Seremos sutiles Vamos a robar un camión de aduanas Para colarnos Oh, Dios ¿Liquidaremos al pobre camionero? No Lo asustaremos Con que tengamos sus papeles bastará Eso No vamos a complicarnos dejando un cadáver Vaya Vamos A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles ¿Estás bien, Tom? Sí Tan solo intento encajar las piezas ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos Es que nos estamos arriesgando demasiado Incluso para unos diamantes Como nos trinquen Nos caerá una buena Procuremos que no nos pillen ¿Vale? Muy bien Sí Pues vamos a procurar que no nos pillen Joder, con los puritos, tío Estoy listo para el trabajito del puerto Si alguno necesita algún arma en concreto Que vaya a ver a Vinny Lo que necesito es un buen trago Por el amor de Dios, Pony Mantente sobrio por una noche Sí Joder, Pony Le gusta el arpiste que nos vea Vale, vámonos Hostias Menos mal que lo lleva él No, lo lleva Perfecto Hostias Relájate Me pone nervioso verte jugar con el arma Perdón Es que tengo mucho en qué pensar ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo Reíros, capullos Vosotros y el Don Creéis que no tengo planes Pero los tengo Grandes planes ¿Sí? Suéltalo ¿En qué andas metido? Pensaba saltar un local de ahorros Y préstamos ¿Atracar un banco? Sí Llevo meses examinando el lugar Lo tengo controlado Necesito a alguien de confianza Que me cubra las espaldas Atracar bancos No es lo nuestro ¡Robaremos a los putos federales! ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia Gilipollas Una cosa es que nos mande a virlar puros Y otra que apruebe el atraco a un banco Pues no se lo contamos Claro Mejor así ¿A actuar al margen del Don? No Claro que no Tras el golpe Le daremos una parte Estará Katrina seguro Pero el cabreo se le pasará con la pasta No sé, Polly Pues yo sí lo sé Haz lo que quieras Yo no diré nada Eso os lo debo Pero con Salieri Si descubre tus trapicheos Acabarás acompañando a Morello No hay botín que justifique eso Os tiene razón, Polly Plantéaselo al Don U olvídalo Sí Solo soñaba Espabila Es aquí Tom Coge el coche Busca un camión de aduanas Y ve al depósito Nosotros Iremos a por el equipo Cierto Vale ¿Te ha quedado claro? Sí Como el agua Eso es lo que me preocupa Deja de dar la tabarra Estoy bien No le gusta ni un pelo, tío A este Vale, a ver Inspecciona el... ¿Pero con el coche o qué? Sí Sí, tendremos que ir con él A ver Como se lia aquí Vamos a flipar Tiene un coche, ¿no? Sí, pero no sé Aquí no hay nada Por aquí tampoco Oye, ¿puedo correr? Sí ¿Por aquí? No, tío Que inspecciona el Wasc Carter Pero ¿dónde está eso, tío? Encuentro y robo un camión Del depósito de aduanas ¿Será por allí? Por esa zona No tengo idea, ¿eh? Me imagino Que será por esta zona O está todo esto así Como amarillo Yo qué sé Encima no se ve un pimiento Vamos a ver aquí Ah, mira Por allí Ah, que tenía que haber ido Con el coche, ¿no? ¡Wow! Espérate, tío Voy a por el coche Me llevo este mismo A ver Robar el coche Ah Ya tengo camioneta A ver si le vale A esa el poli ¿Qué es allí, tío? Ya me vale Vale, a ver Mira, ese es el camión No, 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 no Bueno, va Vamos Para allá Es que de noche No se ve un pimiento, tío Pero bueno Ya le hemos arreglado Ese chiquitillo No le tengo Vale, por aquí Por lo visto Me dijo un amiguete Que en PS4 Está hecho polvo El juego, ¿eh? No sé si lo arreglarán El 2 Ya os digo Que estaba injugable Lo tuve que dejar Estaba subiéndolo Y lo siento Por el que estaba siguiéndolo Pero vamos Me imagino que se iría A otro canal Digo yo No sé Pero es que estaba injugable Y este Digo, este Me lo pillo para PC Que espero Que esté bien Y mira No está mal Como mola con el camión Tío Se hacen los ruidos Del camión Y todo A ver ¿Tiras para adelante ¿O qué? ¿O qué? Anda, desgraciado Harto sopa Vale, vamos Aquí Aparcadito Hostia, que me lo llevo Por delante Al poli Al otro, tío Ahora ya está Aparcado Aparcado Ya está Muy bien ¿Anda? Anda Agacha la cabeza O todo se irá Al carete Agóratelo Sé cuando tengo Que agacharme Eso le dirás A todas Vamos Cuidado Es para hoy Ya vale El poli es un cachondo Tío Un cachondo mental Muy bien Pues aquí estamos Agachado ¿Estás cómodo ahí atrás? Sí, sí ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo ¿De dónde sean los puros? ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo A estas horas no habrá nadie Lo tendremos para nosotros solos No sé yo No me fío, eh Y a la poli Vaya tío Y lo sabes Y ahí está este ¿Y ahora qué? ¿Qué horas son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca Sí Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido Dinos qué hacemos Somos nuevos Como todos aquí Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar Acompañadme ¿Yo qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Qué? Vale, Tom Parece que te quedas solo Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes Vale Vale O sea que ahora me quedo solito Y tengo que ir a buscar esas cosas, tío O sea la caja de puros con diamantes Bueno gente Nosotros lo vamos a ir dejando ya por aquí Y nada Espero que os guste el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Se like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao Chau 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 Chau